Señora Alga, ya encontramos a su nieto, ya se lo entregamos. Él se encuentra en la patrulla. Gracias. ¿Quién me llevaré a mi patrulla? ¿Noches? Mire, soy la patrulla de Ana, se le hace entrega de su nieto, el cual interceptamos de manera inmediata, gracias al llamado de la señorita del Jai, por medio de comunicaciones de radio, ¿listo? Si estamos salvos, le pueden preguntar si está bien, si la policía actualizó algo o alguna persona, ¿listo? Gracias. Recomendaciones de seguridad, ¿listo? Estar pendiente, no volver a suceder, ¿listo? Cogerlo de la mano. No, señora. Ahí estamos, gracias, en ese orden. ¿Cómo se llama el niño? Julián. ¿Julian? Bien, bien, ¿por qué? ¿Está bien, Julián? Horecito. ¿Está bien? No, no, no. Gracias por ver el video.